Teguimoto de Contra presenta Muchísimas funciones de poder a poder Gracias por ver el video 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 A mi Yo Les dije que Gracias por ver el video Work ¡Suscríbete ¡Suscríbete Rock your body Work your body She go Shake Work Shake Work your body Rock your body Work 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 your body ¡Gracias! 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 Ahora, voy a intentar algo muy, muy peligroso que no deben de hacer en su casa, ¿ok? A menos que tengan unos tres cuchillos, tengan tiempo libre y entonces digan, ¡ay! ¿Qué pasará si los lanzo al aire? ¡Ay! ¡Ay, a ver! Deberían a cobrar, ¿verdad? Entonces... ¡Peligro! 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 Esto es... ¡Peligro! ¿Qué es? ¡Peligro! ¡Peligroso! ¡Ay, a ver si no me corto un dedo! ¡Peligro! 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 ¡Gracias! 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 ¿Tienes su número? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De dónde creen que es este muchacho? ¡Têtre tan fuert bananas! ¡Gracias! Como les habia dicho Sir Candela esta formada por muchos muchos artistas Uno de ellos Andrés de aquí de Coautla algo maravilloso entonces aunque sean aquí cuidaditos a todos ett ya los vi metre echándose su taco de.. ¡De que! ayayayayay Bueno bueno yo ya me voy porque pues la verdad quiero estan con un amigo ¿verdad? Con permiso, con permiso Con permiso, con permiso Con permiso, con permiso Con permiso, con permiso 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!